La verdad que estoy muy agradecida y con mucha alegría porque si bien fue así medio de golpe que se dio el ok para poder arrancar, nos manejamos por mensajitos, por grupo de WhatsApp y yo te digo que en dos horas teníamos armados todos los grupos. Eso es realmente las ganas de volver. Y bueno, y aquí estamos. Ellas son un poquito las más grandecitas, pero la verdad que estamos trabajando muy bien. Si bien lo que nos queda del año no sé cuánto vamos a poder seguir, pero lo que sí yo les decía a las mamás, que no podemos prometer mucho este año porque no va a haber festival, no van a haber exámenes, sí que ellas vengan y pasen una linda hora, sobre todo trabajando un ballet más recreativo, recreativo, porque en realidad eso es lo que les estaba haciendo falta. Claro, después de tantos meses hay una necesidad de que los niños, los jóvenes vuelvan a sus rutinas, no salgan de la casa. Por supuesto, por supuesto. Reencontrarse con las compañeras, conmigo. Bueno, te digo que nos daríamos unos abrazotes y bueno, y con un simple codito nos demostramos todo ese cariño que nos hacía falta y que hace cuánto que no nos veíamos. Algunas están estiradas, no le van las mallas. Pero bueno, lo que vale es que puedan venir y que la pasemos bien. Y la verdad que hoy es el segundo día de clase y bueno, y así quedó demostrado, que hacía mucha, mucha falta. Y en este caso particular de esta disciplina, en cuanto al protocolo, ¿qué es lo que se tiene en cuenta? Y seguimos el protocolo como se hace en el gimnasio. Por supuesto que las chicas llegan, ya vienen vestidas, no podemos utilizar el vestuario. Prácticamente vienen con las zapatillitas de danza puestas y se vienen con unas crocs o algún zapato plástico que se lo pueden sacar, previo pisada, ¿no es cierto?, de la alfombra. Y después se ponen alcohol en las manos. Yo normalmente antes de cada clase limpio el piso también con un trapo húmedo y lavandina. Tiramos un poco de alcohol en las barras. Nos mantenemos a un metro y medio de distancia. Hay cierta cantidad de número de niñas por clase, lo permitido. Y lo que sí dijimos de implementar el barbijo, porque hay momentos donde saltamos en el lugar que lo podemos bajar, pero si no, ya nos estamos acostumbrando a esto. Así que trabajamos de esa forma y terminamos cinco minutitos antes para que yo pueda preparar para la próxima clase. Y simplemente poniéndonos un poco de alcohol, teniendo los cuidados necesarios antes de irnos. Codito, codito. Y bueno, y así la pasamos. Y la verdad que las chicas están realmente, eso que es lo importante, han creado gran responsabilidad ya en la casa. Exacto, ya tienen el hábito de todos los cuidados. De todo, de todo. A veces no es necesario ni decirles. Bien, ¿cómo se han conformado los grupos según las edades? ¿Qué días y horarios van a estar trabajando? Nosotros estamos trabajando los martes y jueves durante toda la mañana, a partir de las 9, 10, 11, 12, hasta las 12. Y luego a las 4 de la tarde ya empezamos hasta las 6. Después siguen las actividades del gimnasio. Exacto. La convocatoria también está abierta para todas aquellas niñas o niños que se quieran sumar. Sí, digamos que no hay muchos más cupos. Pues prácticamente los grupos están todos, ya tratamos de organizar lo que tenía. Hay mamás que me han hablado para empezar este año y bueno, en ese caso, tendríamos que ver de si vuelven a estar interesadas, ¿no es cierto? Que hay algunas que ya me llamaron. Yo lo que les dije que bueno, en el caso de que podamos rearmar un nuevo grupito, lo vamos a hacer y yo les voy a avisar. Pero bueno, estamos trabajando muy bien y muy contentas. ¿Siempre en este mismo espacio? Siempre en el Shell Emission que tiene las puertas abiertas para nosotras. Bien.